De nuevo el Willy, el morocho de la salsa Para todas las mujeres del mundo Genoveva mi hermana, la familia Y Camilo es de Medellín Saborosito La mujer y la doncella Son seres muy comparables La mujer y la doncella Son seres muy comparables Ellas son como las rosas Cuando adornan los altares Ellas son como las rosas Cuando adornan los altares Total ellas son hermosas Por eso hay que respetarles Total ellas son hermosas Por eso hay que respetarle Con sentirlas y adorarle Son la reina de la casa Con sentirlas y adorarle Son la reina de la casa Ellas brillan como lucero Por eso es que yo las quiero Ellas brillan como lucero Por eso es que yo las quiero Hay mujeres Son lindas y preciosas Hay mujeres Son lindas como la rosa Hay mujeres Son lindas y preciosas Hay mujeres Son lindas como la rosa Ellas brillan como la luna Son radiante como el sol Ellas brillan como la luna Son radiante como el sol Total como una rosa Cuando están en el jardín Total como una rosa Cuando están en el jardín A todas yo las amo Yo las amo con el alma A todas yo las amo Yo las amo con el alma Y en estos días bonitos Hay que mantener la calma En este día especial Como el día de amor y amistad En este día especial Como el día de amor y amistad Yo me voy a preparar Pa' con ellas celebrar Yo me voy a preparar Pa' con ellas celebrar Hay mujeres Son lindas y preciosas Hay mujeres Son lindas como la rosa Yo siento una cosita Que me sube y me baja Hay cuando estoy con mi amada Yo siento una cosita Que me sube y me baja Hay cuando estoy con mi amada Aquí les canta el Willy El morocho de la salsa Aquí les canta el Willy El morocho de la salsa El que siempre anda bonito Y a todas les encanta El que siempre anda bonito Y a todas les encanta Hay mujeres Son lindas y preciosas Hay mujeres Son lindas como la rosa De día son como el sol De noche como la luna En el fondo son estrellas Y brillan como ninguna Hay mujeres Hay mujeres Son lindas y preciosas Hay mujeres Son lindas como una rosa Hay mujeres Son lindas y preciosas Te lo dice Cesar DJ Con el Willy y la salsa Con el tiempo para el mundo Música 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 Música